Danza Kuduro Las manos arriba Si tú seas sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con una mano arriba Sin una sola Danza Kuduro Y sacude Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza que es una locura La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Kuduro Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionic